Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy no estoy de ánimos como yo suelo estar siempre. La cosa es que me atracaron por primera vez. A mí me habían robado cosas y tal, pero nunca un atraco como tal de alguien que me diga, dame lo tuyo. Me acabo de pasar anoche y por eso grabo este video de manera improvisada. Me robaron mi celular y antes de entrar en detalle cómo fue el atraco y todo el asunto, voy a contarles un poco del detrás para que entiendan la importancia y por qué me siento tan indignada ahora mismo. Bueno, ustedes saben que yo siempre me vivo grabando, vivo haciendo contenido para ustedes. Soy creadora de contenido y en eso es que me la paso. Parte de mis ingresos vienen de ahí, de hacer videos en YouTube. Yo diría que la mitad porque hacer videos en YouTube también me da posicionamiento en Instagram y por eso llegan marcas. Entonces mi línea central es YouTube. Yo vivo grabándome y ustedes han sido testigos de eso. Todo lo que yo he comprado en base a cámaras, hasta celulares, lo he hecho con mi dinero. Nunca como que nadie me ha ayudado en eso. A mí realmente las cosas me cuestan demasiado. Si yo me quiero comprar un celular, yo tengo que durar un tiempo ahorrando porque no soy una persona adinerada. Soy una persona que trabaja por conseguir las cosas que quiere y realmente me indigna demasiado que pasen este tipo de cosas. Que alguien venga, te quiera robar de la noche a la mañana sin saber cuánto tiempo tú duraste para eso. Y ok, es algo material, es algo que tú puedes conseguir porque últimamente todo el mundo me ha dicho eso. Eso se consigue, eso se consigue. Sí se consigue. Pero a mí me va a tomar un tiempo poder conseguir eso que se consigue. Gracias a Dios no me pasó nada. Eso es verdad. Estoy muy agradecida de que tengo la vida. Pero va a tomar un tiempo. Este celular me costó muchísimo dinero. Y no solo el dinero, el tiempo que yo duré buscando ese celular. Ustedes vieron el vlog. O sea, yo tuve que buscar ese celular hasta en una bodega porque me pasó un problema con el envío. Tuve que esperar días. Y fue justo el día que yo me iba para acá que yo pude conseguir el celular. O sea, yo casi me quedo sin celular después de haberlo pagado. Yo creo que no tengo un mes con él y ya no lo tengo por el atraco. Así que digo eso para que se pongan en contexto con la importancia que tiene un celular en mi vida porque como soy creadora de contenido, lo necesito. Yo, aunque tengo una cámara que se me dañó, que no la tengo ahora mismo, todavía la están reparando. Además de la cámara, me grabo con mi celular porque como grabo vlogs diarios, usualmente cuando la cámara no está, se descarga o lo que sea, o se me queda en un sitio o no me dejan grabar en un sitio, lo que uso es mi celular. O sea, que además de estar comunicada y tirarme fotos bonitas, es el principal aparato que yo uso. La cosa es que anoche, precisamente, pasó el suceso. Comienzo a contarles. Estaba en la casa de X persona, vamos a ponerlo así. Y esa persona vive enfrente del jardín botánico. Lo digo para que se ubiquen en la zona. Al parecer es una zona muy peligrosa porque me han pasado ya dos cosas en la zona. Lo digo para que al final tengan cuidado porque este video yo quiero que sea informativo y que alguien pueda aprender de lo que me pasó o tratar de evitar situaciones. Lo que pasa es que a las 7 de la noche en la casa de la persona que estaba me dice, ay, yo quiero comprar una pasta porque me voy mañana y necesito una pasta. Yo, una pasta de dientes. Yo les digo, ah, pero yo voy y te la compro. Normal, o sea, genuinamente para ayudar a la persona. No pensé en llamar al colmado. Uno casi no compra en colmado. Yo pensé, bueno, compro la pasta y así me distraigo la mente. En ese momento estaba un poco estresada, estaba trabajando y dije, voy al súper y así me relajo un poco. Pues yo agarro mi cartera, entro mi celular, mi dinero y nada, salgo. En ese momento le pongo el seguro a la puerta y afuera tiene una puerta de metal. Son dos puertas y la última es de metal y le puse el candado. Cuando hago eso, que termino de poner el candado, se me acerca un motorista, pero inmediatamente, o sea, pongo el candado y se me acerca. Hay una puerta de metal que nos divide. O sea, hagan de cuenta que aquí está la puerta de la casa de la persona donde yo estaba cerrándola, esta soy yo. Y aquí está otra puerta que es de metal, que es la típica de los edificios. Entonces él me dijo, dame el celular ahora mismo. Yo le dije que por qué. Él me dijo que se lo diera. Yo realmente no estaba nerviosa. Yo lo que estaba sinceramente pensando, oh, esto es un atraco. Así es que atragan a la persona. O sea, yo en mi mente, yo dije, oh, estoy viviendo un atraco. Después de un tiempo fue como que yo pude entender porque como él tenía mascarilla, yo ni siquiera lo entendía bien. Yo pensé que él estaba pidiéndome una dirección. Entonces yo traté de retrasar el momento para ver qué podía hacer. Traté de entrar a la casa, pero cuando puse la mano me di cuenta que había puesto el candado y por eso fue que él aprovechó y llegó en ese mismo momento como si me estuviera vigilada. Él no me pidió la cartera, no me pidió dinero y eso que yo la tenía. Y la cartera se veía adinerada porque dorada y cosi, como de brillo. Y él no me pidió. O sea, él me dijo, dame el celular. Yo le dije, ¿para qué te lo voy a entregar? Si el celular tiene localizador. Y él me dijo, dámelo, dámelo, dámelo. Te voy a dar 30 segundos. Si no me lo das, te voy a matar. Y yo dije, en ese momento se lo tengo que entregar porque intenté entrar, no puedo entrar. No se me ocurrió subir la escalera. No se me ocurrió bocear. Al final se lo di. No obstante, él no se conformó con que yo le diera el celular. Él me dijo, dame la clave. Y si no me das la clave o me das una equivocada, te voy a disparar. A todo esto, yo no había visto pistola ni nada. Él fingía o simplemente no la sacó, que tenía una. Yo entiendo que él no tenía, pero igual, o sea, imagínense que él no tenga un arma y yo me niegue. Él puede, siendo hombre, agarrarme a la fuerza y quitarme el celular porque aunque la puerta estaba cerrada, esa puerta se abre como fácil porque no tenía como el petillo que uno le pone. Entonces, yo no se lo quería poner porque yo tenía demasiado miedo de acercarme a la puerta. Entonces, nada. Al final, él me dijo que le diera la contraseña del celular. O sea, que él se fue con la contraseña del celular. O sea, ya los ladrones están... Ellos nos roban y ya. Ellos roban y piden la contraseña. Y es como que si tú se la das mal, literalmente te puede pasar algo malo. Y como era un iPhone, por eso es que ellos están haciendo eso, para sacarle más dinero. Bueno, no sé. Yo, a todo esto, yo estoy tranquila. Yo incluso estoy hablando con él, diciéndole que ese tiene localizador, que para qué él se lo va a llevar y cosas así. Pero, señores, una vez el motor arrancó y se fue con el celular, yo literalmente comencé a llorar. Yo me fui en lágrimas. O sea, yo me acuerdo de eso y me pongo mala porque fue demasiado fuerte. O sea, trabajar por algo tanto tiempo y que te lo quiten tan rápido. O sea, yo no tengo ni un mes con el celular y me lo quitaron. O sea, y no es un celular cualquiera. Con eso yo grababa blogs y todo eso. Entonces, me duele mucho que como que ya no tengo... Como que ya no tengo un celular. Y no es como que pueda comprarme ni siquiera un iPhone 11. Porque, señores, ese celular me costó muchísimo dinero. Ya yo no estoy programada para ningún otro gasto así. Y ustedes ven que yo estaba súper motivada grabándoles blogs lo más pronto posible. O sea, yo en la semana subo, ¿qué? Cuatro o cinco videos. Porque dije, este mes voy a estar muy activa. Y ustedes me han visto la constancia. Entonces, me da pique, me da rabia que por eso ya yo no... Duro un tiempo sin subir videos porque realmente... Ahora, mi mamá me dio un celular, un Android. Pero con eso no se puede grabar porque ese celular tiene la cámara malísima. O sea, ustedes ni siquiera van a entender ese video porque la cámara está muy, muy mal. Y si yo no grabo videos, obviamente me quedo en el olvido. También ustedes siempre me están pidiendo videos. Y también, otra parte, que no es menos importante, dejo de ganar dinero porque si no subo videos, ¿cómo voy a ganar dinero? Pero... Entonces... Nada. Tengo que comprar un celular y no tengo la mitad de cómo yo generaba mi ingreso. Estoy muy triste, no he dejado de llorar. Siempre que hablo de eso es como que rompo en llanto porque no tengo idea de qué es lo que voy a hacer. No tengo idea. Si ustedes tienen alguna idea que me quieran dejar en los comentarios o alguna solución que me puedan ayudar que no sea compra de otro celular, lo pueden dejar. Lo voy a estar leyendo. Quería informarles todo de la manera más transparente posible para que pudieran como que entender mi situación. Y nada, estén atentos en la calle. Yo no sé, entrense el celular en la ropa o algo así o no salgan con el celular porque los atracadores están que ni siquiera te dejan salir a la calle. O sea, ni siquiera en la calle te atracan ya. van directamente a tu puerta y lo hacen. Algo que quiero decir es que si me van a poner como que yo debí de hacer tal cosa o no debí de hacer tal cosa, quiero que sepan que nadie está como que con una licencia de que tiene que robarle a alguien. O sea, ok, que uno se cuida pero nada justifica que una persona te atraque. Nada lo justifica. Y para mí ha sido traumático tener que pensar tanto esa escena donde él me dijo dame el celular o te mato. Dame el celular o te mato. Y el celular donde estoy grabando es un celular prestado que lo hice para grabarles este video. De hecho, este video lo voy a subir ahora mismo sin editar ni nada. Lo voy a poner ahí como que simplemente para que llegue la información de que se cuiden y de que nada que sepa mi situación que si no estoy subiendo videos es por eso porque no tengo como hacerlo. Y créanme que eso me duele muchísimo pero me pasó. Así que nada, sin más que decir nos vemos algún día en otro vlog. numa en un día Gracias.